Che, ¿me pueden decir en qué año estamos? Porque jodo tanto con la cosa de cagarme en el año En este momento estoy en el 2091 Que vendría a ser el pasado, pero es el futuro Es muy decepcionante volver del pasado Es como decir, perdí tiempo, no sé, yo me entiendo Me ha poseído el espíritu de Marx Y se fue La calma que anteceda el huracán Veo, veo, que ves una cosa, ay, ya la descubrí Una cosa maravillosa Miren lo que es Ah, no, pero lo bueno, lo flúor es esto Claro, porque yo estoy en el futuro, yo ya estoy Los flúor es esto Wow, hacer esto A ver, mi dedito Hacer esto Esto Es una locura Intente Tejer La dejamos prendida Sí Gastemos 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 lo que no tenemos Bueno A ver Tejía de noche Escuché Escuchando la radio Contaba Por millones Obviamente Odiaba Mis cuadros Y me pedía Que le comprara Agua de Jane Y flí Amaba En verano En verano Amaba en verano ¿Qué amaba en verano? Odiaba el verano Odi Cortaba Los triangulitos Los triangulitos De las cajitas de vino blanco Cortado con las tijeras Por todos lados En verano En invierno Amaba En invierno Amaba Tener la casa Súper caliente Con olor A flí Abuela ¿Por qué tantas tijeras? ¿Por qué? ¿Qué es la tijera? No sé Y se fue Hoy Y no alcanzaste A prender fuego La casa Es más Abuela Abu Te fuiste Con la esnagua Manchada Compré calzoncillo Porque no sé por qué Que se yo Sita interna Sita interna Escuchá Ahora vivo yo Habito yo feliz No sé hasta cuándo Con El rata El chillo Galas Galas Sandío Mirá Escuchen Esta no sé cuál es No sé No sé Porque yo no tengo marido Tengo amantes No sé Creo que la La menú suciedos Salió el sol Ya fue Buen viaje Anita Te recordaré Salió el sol Salió el sol Salió el sol !